Quiero tomarme unas copas, que vengan unas las otras, pero no es para olvidar. La pena que me aniquila, muy lento quiero sentirla, no me la quiero arrancar. Quiero llevar esta pena, es todo lo que me queda, es lo hermoso de su amor. Lo que me resta de vida, quiero llevar esta herida, quiero llorar por su amor. La pena que me hace garras, con canciones y guitarras, yo las quiero saborear. Que no se apague la luz, y que te haga una postura, no crees, y también llorar. No pude lograr su amor, vivo chocó de mi dolor, que me sirva más tequila. La recuerdo con delirio.